La gente en Colectivo A, ONG y ETORRI, bienvenidas a todas en este día tan importante para muchas de nosotras. Hace 50 años, la clientela del bar Stonewell Inn, abanderadas por mujeres trans, racializadas, las excluidas de una sociedad machista y heteropatriarcal, se plantaron ante los abusos constantes policiales y ante la discriminación existente ante los cuerpos diversos, ante las identidades diversas y ante la libre expresión de la sexualidad, dando lugar a las revueltas que supusieron el principio de las manifestaciones que se dieron en los años posteriores en diferentes lugares y en diferentes territorios. En Euskadi se celebraba la primera manifestación del orgullo en 1978 contra la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y encuadrada en la Semana de los Marginados. Nacía el orgullo como herramienta de lucha por la diversidad sexual de todas las personas que componen nuestra sociedad. Desde Stonewell y gracias a la movilización social se han conseguido avances que demuestran la necesidad de seguir construyendo de forma colectiva para acabar con las exclusiones que la heteronormatividad lleva aparejadas. Avances en materia de despatologización de la transexualidad, de eliminación de la homosexualidad como enfermedad mental o de aprobación de leyes que nos protejan de la discriminación en todos los ámbitos que son generadores de vulnerabilidad social y económica, de aprobación de leyes que reconozcan todas las identidades y cuerpos presentes en nuestra sociedad. Hoy es un día muy importante, si cabe, uno de los más importantes que podría vivir como lesbiana y política en este orden. Defender hoy aquí la aprobación de la modificación del artículo 3 de la Ley 14 barra 2012 de 28 de junio de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, con esta modificación vamos a dar un paso muy importante en la despatologización de la transexualidad, porque a través de esta modificación las personas transexuales por fin no van a necesitar un diagnóstico o un informe psiquiátrico, psicológico o tratamiento médico premio. Enhorabuena, porque por fin lo habéis conseguido. Desde el Carrequim Podemos, aún así todo, miramos con preocupación el auge de formaciones de ultraderecha y su irrupción por la complicidad de ciertos partidos en instituciones públicas que parecen empeñados en insistir en la propagación de discursos LGTB foicos y que pretenden ahondar en la destrucción de los avances de los últimos años. No vamos a dejar de reivindicar y luchar por nuestros derechos y nuestros sueños, sueños que soñaste un día cualquiera tomando un café con Aichole y Aingeru y que hoy se han hecho realidad. Hoy quiero poner voz a una mujer a la que admiro. Admiro por su trabajo, su valentía y su lucha. Una mujer de la que he aprendido mucho. Actualmente portavoza en el Ayuntamiento de Donostia. Estas son sus palabras. ¿Tu madre consume o consumió drogas durante el embarazo? ¿Eres promiscua? ¿Eres un hombre que le gustan las mujeres o los hombres? ¿Eres una mujer a la que le gustan los hombres o las mujeres? ¿Cómo? ¿No te quieres operar en el pene? ¿Ganas dinero con él o qué? ¿No te quieres poner tetas? Qué raro, ¿no? ¿A ti te gustaría más ser florista o cazar leones en África? Pero tú sabes que nunca conseguirás ser una mujer, ¿verdad? Todas esas frases retumban aún a día de hoy en mi cabeza, dice Aichole. A veces pienso en ellas para un corto de humor, quizá en un tiempo lo haga. Pero estas frases no son ficción, son reales, se han sido pronunciadas por profesionales de la salud. Por momentos me río, hasta que en alguna charla o formación que doy alguien salta con que recientemente le han hecho la misma pregunta. A veces me retrotraigo, dice Aichole, todavía más en el tiempo, a cuando Bullin era un anglicisismo que nadie utilizaba aquí, a cuando en vez de llamarme por mi nombre me llamaban mariquita, a cuando recibía amenazas de muerte anónimas en el teléfono de casa o a cuando el tiempo se congelaba cuando planteaba a mis padres que era una niña y a los días me decían que no, que no era una niña porque tenía pito y que yo, y como yo respondía que sí, que si no lo era, lo sería, y el tiempo se congelaba otra vez. Afortunadamente hay cosas que han cambiado. Hoy tenemos a familias que defienden a sus hijos e hijas para que les dejen ser eso mismo, para lo que nadie pide permiso ni revisión, las niñas y niños que sois. Desmontando muchos mitos y prejuicios por el camino. Bueno, tenemos aún hoy en día y muy fuertemente un activismo trans organizado y orgulloso. Hay cosas que han cambiado y hay cosas que siguen igual. Lo que hizo que CAI se suicidara en 2018 sigue igual. Lo que hace que tengamos que pasar sistemáticamente por profesionales que nos diagnostican una enfermedad mental que solo se cura modificando el cuerpo sigue igual. Lo que hace que alguien nos diga quiénes somos y cómo tenemos que ser o hace que a muchas mujeres como yo las insulten o no las contraten sigue igual. Lo que hizo que justo mañana 28 de junio, pero hace 50 años, Silvia Rivera, mujer trans, latina, inmigrante, trabajadora, sexual y sin techo, lanzaran en Stonewall ese primer tacón contra los abusos policiales a los que era sometida sigue igual. Afortunadamente, hoy, dice Aichole, es un gran día para no seguir igual. Es un día histórico que mirando atrás en su yo de 20 años no hubieran imaginado. Un día para que las personas a las que se nos ha negado nuestra identidad, nuestra dignidad, ya no tengamos que demostrar nada ante la ley. Un día para decir alto y claro que no hemos elegido ser nada. Un día para que las leyes y muchas personas hagan ese cambio de mirada para con quien siempre hemos sido, para con quien siempre habéis sido. Un día donde las miradas gélidas se transformen en calidad y ese día ha llegado. Estas son las palabras de Aichole, Esquerri Casco y de muchas de las personas seguro que hoy nos acompañan. Me gustaría acabar recordando a todas esas personas que no han podido disfrutar de este avance. A todas esas que nos dieron fuerza para seguir luchando. A todas ellas les mando un abrazo desde donde estén, porque fueron, somos, porque somos, serán. Y cierro con una frase de Marta Siley. Perdonad que me emocione, pero es un día muy importante. La activista lesbiana que propuso hace 50 años salir a la calle y marchar con orgullo. Decía Marta que la libertad no es algo por lo que peleas, ganas y acaba. La libertad es algo que cada generación debe luchar para mantener. Esquerri Casco.